... Las grandes destrezas de José... ...nos introducen un fascinante mundo del presente... ...más próximo al futuro. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido, estamos en la Escuela de Ingeniería... ...y, ¿podéis pasar? Vamos a pasar. Bueno, pues esa es la Escuela de Ingeniería... ...es el Aulario de Simón Bolívar... ...aquí se hacen ciertas clases... ...hay otro edificio cerca del Falla... ...en el que se hacen otras clases... ...y entre estos dos, pues un poco el ecosistema del ingeniero... ...aquí nos pasamos las horas haciendo prácticas... ...yendo a clases y demás... ...la verdad es que desde muy joven... ...siempre he estado interesado en los ordenadores... ...desde, vamos, desde los 12, 13 años... ...siempre he estado muy interesado... ...al principio un poco interesado en las páginas web y demás... ...y luego un poco desarrollándome en juegos, programas... ...me gusta mucho la programación... ...y es donde más intento desarrollarme... ...sí, eso en la vida del informático es un constante actualización... ...siempre tenemos que estar actualizándonos... ...refrescando nuestros conocimientos... ...porque saben nuevas tecnologías... ...y es muy importante siempre estar al día... ...de hoy en día la informática está al alcance de todos... ...y creo que es una cosa muy natural... ...y esa idea del friki que está todo el día en el ordenador... ...ya está perdiéndose... ...bueno pues el software libre... ...a diferencia del software privativo... ...es un software que nos da una serie de libertades... ...por ejemplo, nos permite ver el código fuente... ...para saber exactamente qué está haciendo el software... ...nos permite reutilizar el código... ...si queremos coger una parte de un programa... ...y utilizarla en otro... ...o nos permite distribuir el código de forma libre... ...entonces tenemos la seguridad... ...de que los programas que instalamos en nuestro ordenador... ...realmente están haciendo lo que nosotros queremos... ...y es una buena oportunidad de desarrollo personal... ...y creo que es muy importante valorar el software libre. ¡Hombre, muy buena! ¡Hombre, muy buena! ¡Hombre, muy buena! ¡Hombre, muy buena! ...y ahora soy profesor... ...en Cádiz no tenemos lo que es el Conservatorio Superior... ...y entonces ya me fui a hacerlo a Córdoba... ...y luego ya estuve unos años viviendo en Holanda, en Ásterdán... ...perficienciando la técnica... ...haciendo, tocando con un montón de gente... ...un montón de... ...vamos, lo que es Crece, como músico general... ...tenemos aquí... ...instrumentos... ...la flauta de travesera clásica... ...¿Pablo, buen profesor o no? Sí, sí, bastante bueno... ...Pablo lleva tocando ya tres años... ...la flauta, lleva conmigo dos... Venga, Pablo, hasta la semana que viene... ...bueno, la dificultad... ...en principio un poco la postura... ...pero... ...pero ellos están muy motivados... ...os voy a tocar alguna cosita... ...eh... ...bueno, pero... ...en una orquesta flauta hay menos, pero... ...pero cuando suena... ...suena por encima de todo... ...tiene un timbre penetrante... ...o debería tener un timbre... ...y claro, lo que pasa es que la flauta... ...históricamente hasta... ...hasta que se inventó esto... ...porque de toda la historia... ...de toda la vida ha sido de madera... ...pero hasta que se inventó esto... ...en el siglo XIX... ...que le inventó un alemán... ...eh... ...flautista... ...Theo Balboen... ...por eso esto se llama flauta Boen... ...esto ya, digamos que... ...que las posibilidades de la flauta... ...ya se pusieron al nivel del violín y del piano... ...bueno, pues ya la verdad que... ...nos están esperando en el Paipay... ...los compañeros del grupo que vienen de Sevilla... ...y voy a ir recogiendo las cositas... ...que vamos a llegar tarde... ...vamos a llegar tarde al ensayo... ...yo tengo otro proyecto... ...que es de música... ...de música celta y música irlandesa... ...siempre estamos liados... ...si queréis... ...os venís conmigo... ...estos listos... ...vámonos... ...el peligro, el agua, la maestría... ...y mucho mar... ...siempre junto a él... ...hola, ¿qué hay? ...qué tal... ...eh... ...qué pasa, hombre... ...hola... ...qué tal, encantado... ...soy Kaki... ...de aquí de Cádiz... ...de... ...de la zona de la bahía... ...y nada, pues... ...me dedico a... ...a este trabajo de submarinismo... ...mira, a mí de pequeño, ya te digo... ...me encantaba el mar... ...y siempre estaba yo en... ...en la playa, en los corrales... ...y la verdad que me tiraba mucho a mí... ...la afición de la pesca submarina... ...y a partir de ahí... ...ya me fui... ...integrando más en el mundo del buceo... ...y hoy por hoy, pues... ...he cumplido una de mis... ...uno de mis sueños... ...que fue... ...trabajar debajo del agua... ...a mi familia no le sorprendió mucho... ...de que yo... ...al final... ...me metiera en el mundo del submarinismo... ...porque siempre estábamos... ...que si la pesca submarina... ...y siempre hacíamos cosas... ...inventando cosas... ...los primeros alpones de pesca submarina... ...lo hacíamos de madera... ...y a raíz de ahí... ...pues vieron mi afición al mundo del mar... ...y la verdad que no se sorprendieron en absoluto... ...pues mira... ...decidí tomármelo como una profesión... ...hace 20 años... ...que es lo que llevo con la empresa... ...y entonces pues... ...empecé con un amigo... ...lo comentamos... ...me fui a Málaga... ...me saqué el curso de trabajo submarino... ...de buzo profesional... ...y a partir de ahí pues ya... ...empecé con el mundo del trabajo profesional... ...la verdad que cuando yo me saqué el curso de trabajo... ...de buzo profesional... ...yo me... ...me... ...lo enfoqué... ...al mundo náutico ¿no?... ...el tema de barco y... ...y reparaciones en sí... ...me fue gustando... ...es un poco arriesgado... ...es muy fuerte pero... ...es muy bonito a la vez... ...entonces pues claro... ...ya a raíz de ahí pues ya empezamos... ...a meter mano a otras... ...a otros trabajos más... ...más fuertes como por ejemplo... ...la soldadura submarina... ...de... ...temas que... ...que la verdad que son... ...son buenos... ...son buenos y... ...y duros. La oficina de software libre... ...es una oficina de la Universidad de Cádiz... ...que normalmente... ...suele... ...apoyar las cosas que se hacen... ...relacionadas con software libre... ...en la universidad... ...en particular por ejemplo... ...ahora dentro de dos semanas... ...se hacen una serie de talleres... ...para que la gente conozca un poco... ...el software libre... ...cuáles son las... ...cuáles son las ventajas... ...los inconvenientes un poco... ...y también pues... ...hacemos formación... ...de... ...en tecnologías relacionadas... ...con software libre... ...por ejemplo dentro de poco... ...haremos un... ...un taller de desarrollo... ...de videojuegos... ...con software libre... ...yo fui becario... ...de la oficina de software libre... ...hace un año... ...y ahora yo soy como... ...un ayudante... ...un poco externo... ...pero la oficina de software libre... ...está compuesta por... ...varios becarios... ...el director... ...el secretario... ...y una serie de... ...de alumnos... ...que estamos muy implicados... ...en los temas de software libre... ...y somos los que normalmente... ...organizamos estos temas... ...organizamos talleres y demás... ...y la verdad es que cada vez... ...somos un grupo de usuarios... ...bastante... ...cada vez mayor... ...y agradecemos cualquier visita... ...y... ...y cualquier ayuda... ...que os podamos proveer... ...el proyecto que... ...os voy a enseñar... ...se llama Offloot... ...es un... ...es un videojuego... ...orientado un poco... ...al público joven... ...en el que... ...se... ...se... ...utiliza digamos... ...para que los niños... ...aprendan a utilizar... ...la flauta dulce... ...¿vale?... ...entonces... ...mediante... ...el uso de una flauta... ...y el micrófono... ...el ordenador es capaz de decirnos... ...cuál... ...cuál es la nota que está tocando... ...entonces el niño... ...muy fácilmente sabe... ...si está tocándolo bien... ...si está tocándolo mal... ...etcétera... ...y... ...la verdad es que... ...se han presentado varios concursos... ...ha conseguido varias menciones especiales... ...además fue parte de mi proyecto... ...de fin de carrera... ...y ha dado bastante buenos resultados... ...hay un concurso a nivel nacional... ...de software libre... ...y... ...bueno... ...pensando un poco... ...donde se podrían aplicar... ...las nuevas tecnologías... ...pues pensé que la educación... ...creo que es un punto muy importante... ...y la música en particular... ...es una parte muy dinámica... ...muy... ...muy original... ...y creo que ahí... ...y pensamos que ahí podríamos hacer... ...un gran proyecto... ...y así surgió... ...así surgió el programa... ...sí... ...el programa está un poco orientado... ...a público joven... ...por eso utiliza... ...así colores muy vivos... ...muy llamativos... ...y digamos que la parte principal del programa... ...es esta... ...el analizador de notas... ...que automáticamente... ...es capaz de escuchar la flauta... ...y decir qué nota está tocando... ...por ejemplo si tocamos un sol... ...no... ...pues automáticamente aparece... ...la nota en la flauta... ...en la pantalla... ...y a raíz de esto... ...pues se han hecho una serie... ...de ampliaciones y demás... ...que se han utilizado también... ...en otros proyectos... ...el... ...digamos el motor de análisis... ...de ese de... ...de esas notas... ...pues se ha utilizado en proyectos... ...por otra gente... ...que es una de las ventanas... ...que tiene software libre... ...y... ...ha tenido bastante buenas referencias... ...ha conseguido una mención especial... ...a nivel nacional... ...en el concurso software libre... ...y la verdad es que... ...está teniendo bastante éxito... ...tamaño como fijo... ...pero bueno que... ...que... ...tiene una serie de... ...de secciones... ...por ejemplo... ...una sección de canciones... ...aquí podríamos... ...ahora mismo no hay ninguna canción... ...pero podríamos cargar canciones... ...y ser capaz de interpretarlas... ...en vivo... ...utilizando la flauta... ...y el ordenador sería capaz de decir... ...no... ...estás haciéndolo bien... ...estás haciéndolo mal... ...y así los alumnos... ...pueden aprender rápidamente... ...a... ...digamos... ...a aprender a tocar la flauta... ...porque es un feedback muy positivo... ...en ese sentido... ...una de las... ...tengo un vídeo colocado en Youtube... ...explicando un poco... ...las funcionalidades del sistema... ...y aquí... ...se hace... ...una representación... ...del programa principal... ...si veis... ...he ido interpretando la canción... ...y el ordenador automáticamente... ...ha sido capaz de decir... ...que no te estaba tocando... ...y al final nos ha dicho... ...que he tenido un 85% de acierto... ...o sea que... ...creo que ha estado bastante... ...acertado. De camino vamos... ...están ahí los compañeros... ...que vienen de Sevilla... ...aquí haremos ahora... ...un ensayito... ...porque estamos ahora... ...estamos ahora... ...preparando el disco... ...que no veas... ...no veas tú... ...si eso lleva trabajo... ...yo aparte del conservatorio... ...como ya os he dicho... ...tengo un grupo... ...de música celta... ...música irlandesa... ...y tenemos ya un disco... ...que lo grabamos... ...hace dos añitos... ...por ahí... ...y ahora estamos... ...liados con el segundo... ...el grupo se llama... ...es un disco... ...stolen notes... ...notas robadas en inglés... ...hacemos música... ...inspirada... ...en lo que sería la música... ...un poco de... ...de Irlanda... ...de Escocia... ...de lo que es la música celta... ...pero nosotros hacemos... ...la nuestra propia... ...digamos que... ...pues de ahí lo de... ...notas robadas ¿no?... ...después del primer disco... ...con el que hemos ganado... ...unos cuantos premios y tal... ...sí... ...sobre todo este... ...verano pasado... ...que estuvimos... ...que estuvimos... ...en el festival de Ortiqueira... ...un festival que hay allí... ...en La Coruña... ...y lo ganamos... ...a raíz de ahí... ...digamos que tenemos que cumplir... ...porque... ...el premio era... ...un dinero ¿no?... ...y aparte de tocar... ...en el cartel del año que viene... ...tenemos que cumplir... ...con las expectativas... ...y llevar allí... ...un buen trabajo... ...es un festival... ...que va en grupos... ...de todos sitios... ...un festival... ...a nivel internacional... ...es un tanto peculiar... ...que se haga música celta... ...desde aquí... ...desde el sur... ...pero... ...es como todo en la vida... ...uno descubre... ...celtas cortos... ...los grupos así... ...pero empieza a tirar del hilo... ...la flauta... ...pues yo creo que vino de ahí... ...bueno... ...la flauta puede encajar... ...en... ...cualquier estilo... ...y además últimamente... ...se está viendo en el flamenco... ...y... ...y en el jazz... ...y en otras músicas... ...pero... ...pero claro... ...aquí tiene... ...tiene la flauta... ...mucho que decir... ...vamos a pasar al Paipay... ...que estará aquí... ...que Paloma hoy... ...nos ha invitado... ...y venid para adentro... ...si queréis... ...hombre... ...estamos aquí... ...o vea el foco... ...¿qué pasa... ...y yo qué... ...lo esperaba ya a ti... ...aquí están los compañeros... ...del grupo... ...el es José... ...Juanma... ...y ahí tenemos... ...Alec y a la guitarra... ...a la gaita... ...qué digas... ...está bien... ...más bueno... ...empezamos... ...como... ...o... ...o... Bueno, pues ahora os voy a presentar a mi socio, Miguel, que lleva conmigo 20 años y es uno más de la empresa, él como yo, aquí de la familia, Miguel. La misión mía es estar pendiente de cuando ellos están en el agua, de que no les falten de nada, de suministrarles el oxígeno, de suministrarles una herramienta adecuada al trabajo que se esté realizando, o sea, siempre pendiente de la persona que está abajo. Sí, bueno, pues en este momento estamos preparando un trabajo que tenemos que realizar y hemos traído las máscaras que tenemos que usar, que por cierto están en el coche, que la tenemos que traer porque dentro de un rato tenemos que irnos para hacer un trabajo en un barco y, por cierto, tendrías que recogerla. Ahora voy por ella. Y ahora pues mostramos un poquito el equipo que tenemos, lo que es lo típico de trajes, botellas, grupos de aire, ahí tenemos los equipos de soldadura, de corte, grabaciones en vídeo, de todo. Ahora, la complicación de soldar debajo del agua es que no es igual que en tierra, porque el agua no está tan transparente como se quisiera, ¿no? Entonces hay veces que el agua está tan oscura que tenemos que soldar pegado a la chapa y eso, quiera que no, es un problema porque al final terminamos ciego. Pues normalmente para ver tenemos que quitarnos la máscara y entonces lo que es el rayo pues nos perjudica la vista, ¿no? Y aquí pues tenemos los equipos de trabajo, que esto tiene comunicaciones y ahí tenemos la pantalla que le ponemos a esto para soldar debajo del agua. Un momentito. Voy a coger la máscara. Bueno, esta foto representa una visita que hicimos a Twenti porque se organizó un concurso de programación a nivel nacional en el que participaron más de 5.000 personas y se estructuró en torno a 20 pruebas de programación que tuvimos que hacer a través de internet y nos dieron dos semanas de plazo y yo conseguí superarlas todas. Y gracias a eso pues nos hicieron una visita a las oficinas de Twenti y quedé tercero a nivel nacional. Y la verdad es que fue una experiencia muy importante porque Twenti es una empresa más importante a nivel nacional y aprendimos un montón, hicimos un montón de contactos nuevos y fue una gran experiencia. Pues estamos haciendo un par de juegos más, un par de desarrollo de videojuegos más, sobre todo ese es el enfoque que más me interesa. Y hay un par de juegos que estamos a punto de sacar y la verdad es que puede ser interesante. Aparte también el taller de desarrollo de videojuegos la vamos a hacer la semana que viene y también esperemos que tenga bastante asistencia. y eso, la verdad es que estamos aquí haciendo bastantes actividades, estamos bastante moviditos. Vimos en Bolívar y podéis venir por la mañana que tenemos aquí a los becarios o llamar por teléfono, mandarnos un correo y siempre estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Estamos abiertos a cualquier participación y agradecemos que cualquiera nos pueda aportar cualquier cosa y aquí estamos y daremos soporte y ayuda a quien lo necesite. Yo creo que es una cosa muy bonita, conoces a un montón de gente, si haces algún proyecto de este estilo, te gusta mucho que la gente lo utilice y creo que se puede animar y si necesita ese empujón para empezar, pues aquí estamos que le vamos a ayudar para lo que necesite. Muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Estamos fríos, estamos fríos todavía. Hombre, tú sabes que los instrumentos estos que son de madera, esos dos se tienen que temperar un poquito. Este tema es composición nuestra, los temas eran míos. La playa de los dos castillos sería, The Beach of the True Castle, que no es otra que la caleta. Hombre, cada uno tiene su función. Yo a veces propongo temas, los montan, los armonizan, pero funciona un plan cooperativo. Tenemos que ser evidente en dos partes, la sección rítmica y armónica que armoniza los temas y la sección melódica que representamos el y yo. Bueno, esta es con la que yo hago el camberro, fuera del conservatorio. Está distinta, es una flauta de madera y es una flauta que se llama flauta irlandesa, una flauta específica para tocar esta música. Bueno, esto es una gaita irlandesa que es un instrumento un poco peculiar, se le conoce también como Iliampype o gaita de codo irlandesa. Se caracteriza por eso, porque no se soplan, no me llaman soplagaita. Yo lo inflo con un folle que está aquí al lado, que hincha la bolsa que está en este lado. Tengo en paro uno de percusión, que es el Bodran, que si aunque parezca, es el más rústico y demás, el más moderno de todos los de aquí. Que son, vamos, manos de santos. Quien tenga esto sabe que no quiere una batería. Y esto de aquí es un Buzuki, que originalmente es griego, pero últimamente se está adoptando mucho para la música irlandesa. Sin embargo, esta guitarra tiene una finación diferente. Se ha finado en irlandés. Está adaptada para que te dé el sonido típico, el sonido de la nota pedal de la gaita. Entonces se repite mucho el re base, que le da un sonido muy grueso y eso es como un... Entonces cambia todo, cambia la postura, cambia... Esto es un whistle que se toma como la flauta, pero suena más agudo, vamos. Con esto también hacemos nosotros algunos temas. Hemos terminado ahora, hemos tenido un verano un poco frenético de conciertos, de Galicia, Asturias, Cantabria, hemos estado un par de veces, ahora últimamente en un festival que se hace en Cáceres, vamos, la semana pasada. Y ahora lo que viene es el disco, ahora a meternos allí en la pecera, a grabar... Queremos que esté en primavera. El disco se va a llamar The Loot, que significa el botín, con eso de las notas robadas, va un poco por ahí. Queremos hacer algo en condiciones y a fuego lento, vamos. Bueno, vamos a seguir a esto. Vamos a darle a... ...americanos. Americanos. Americanos. Un, dos, tres. Bueno, pues esto es para cuando tenemos que soldar debajo del agua, pues llevamos la máscara esta y aquí cerramos. Claro, como el agua está oscura, entonces para ver el sitio donde tenemos que soldar y demás, pues tenemos que abrirnos esto para ver el sitio exacto. Entonces cuando empezamos a soldar, nos pega el destello y nos deja ciego. Entonces bajamos la pantalla y empezamos a soldar. Aquí llevamos la luz, una luz potente y aquí llevamos la cámara de video submarina para cuando terminemos el trabajo, el cliente vea el trabajo que se ha realizado debajo del agua. No es lo mismo decirle de boca a boca, decirle mira que hemos hecho el trabajo, ha quedado bien, a que el cliente cuando se haga el trabajo diga pues el trabajo está bien hecho. ¿Qué riesgo tiene? Riesgo. Son muchos riesgos. Ahí debajo del agua nunca sabes cuándo el riesgo está. El riesgo está en el momento que tú te tiras al agua. Te puedes quedar sin aire. Perdona, más es la incomodidad. La incomodidad es más que el riesgo. Mira en estos trabajos, no es igual trabajar en un sitio firme que trabajar en el agua. Que todos los trabajos que nosotros realizamos lo hacemos con grabaciones de video para que el cliente esté satisfecho del trabajo. Ahora llevamos el mantenimiento de todos los puertos deportivos de aquí de la zona del Levante, más el de Rota y el de Chipiona. Chipiona, Rota, San Fernando, Cádiz. ¿Y el equipo estamos ahí juntos? No, somos cuatro. El equipo somos cuatro. Si el trabajo es muy grande, requiere más personal, pues también se contrata gente. Bueno, pues nada, nos tenemos que despedir porque tenemos que irnos a realizar un trabajo que nos va a coger toro. Pero vamos, espero que os haya gustado y sabéis dónde estamos. Para lo que queráis, aquí estamos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.